Un acto especial de sensibilización propone el Consejo de Pasto para evitar más víctimas de los accidentes de tránsito. El evento está programado para las próximas horas en diferentes puntos del municipio. Este es un acto de sensibilización colectiva que tiende, primero, a ser una conmemoración de las víctimas que han perdido la vida en accidentes de tránsito y que son muchísimas. Y segundo, la sensibilización para que esto no vuelva a ocurrir, para que no se vuelvan a perder vidas. Y esto, en los últimos cuatro años, no fue iniciativa del municipio, fue iniciativa del departamento y creo que el departamento hizo una muy buena labor y juntaron voluntades con el municipio. Pero eso nos dio y nos llevó a presentar esta iniciativa por cuanto debe ser el municipio, en su localidad, donde saben los sitios críticos, donde hay más víctimas, como en este caso Catambuco, la vida, la muerte, que vuelven, hemos perdido esta semana dos vidas, bueno, esto es muy delicado. Y entonces vamos a terminar en Catambuco, pasado mañana haremos este acto porque es en el marco de la insistencia de la UNESCO. La UNESCO a nivel mundial celebra el segundo domingo de noviembre esta conmemoración y las repúblicas que acojamos esto lo tenemos que hacer también en ese marco. Nosotros lo hemos decidido todos los jueves de la penúltima semana del mes de noviembre y entonces se hará mañana, el jueves, terminaremos con una celebración eucarística en Catambuco, allí culminará el acto. Las autoridades de tránsito y transporte participarán de manera activa, al igual que los actores viales del centro del departamento, bajo la coordinación del Consejo de la Capital.